En el medio ambiente, los alumnos de un colegio en Los Olivos presentaron un nacimiento de base de material reciclado. Incluso representaron a las figuras bíblicas de la Navidad vistiendo trajes hechos con costales de plástico y papel, además de cajas de cartón. Según los profesores, con este proyecto se busca fomentar el reciclaje a favor del medio ambiente durante estas festividades por fin de año. ¿Son cajas? Cajas. Hemos utilizado bolsas de cemento. Justo una mamita había techado la casa y nos había donado más de 30 bolsas de cemento. ¿Esto es hecho de bolsas de cemento? Son bolsas de cemento y se pudo haber trabajado con los niños, le dieron la forma. Obviamente que los profesores también intervienen en este proyecto, padres de familia. Tenemos costales. ¿El traje de él, por ejemplo, es un costal de papas? Un costal de la parada porque la mamita tiene por ahí amigos y conocidos y ya por ahí los desechan y nos han brindado. Los CDs que ya están en desuso porque ya con la modernidad hemos dejado un poco el tema de los CDs, también los estamos utilizando en estos cinturones. Bien, con este informe vamos nuevamente a una pausa, retornamos en breve.